Bueno, Go en el ópera. ¿Cómo la ves? Muy emocionada. Ahora justo estamos por empezar a ensayar y estamos muy, muy, muy felices que por fin vamos a hacer Go en vivo. El ópera es de atraso increíble. Es que ya me imagino los gritos y cada vez que ensayamos, no sé, Just Feel It, el turno, ya me imagino, tipo la gente, y a mí se me pone la piel de gallina y todavía no escucho los gritos, imagínate. Estamos a full con los ensayos, estamos haciendo canto y baile, va a quedar muy lindo, no les quiero spoilear nada de lo que va a pasar. Ahora se escucha, no sé si escuchan, pero están ahí ensayamos. Yo quiero ver algo un poco. ¿Querés ver? ¿Llevo? ¿Ahora? ¿Ahora? A ver, no sé si me van a dejar, pero... A ver. ¡Ah, bueno! Y nos spoileamos más. No, listo, 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 basta. Bueno, ¿cómo se llevan con el grupo de las chicas, con el elenco, una amistad o compañerismo? Renata, que es Lupe, la mala, en la vida real somos súper amigas. ¿Cómo se hace? Porque las relaciones, la buena, la mala, son enemigas. Sí, somos súper enemigas. O sea, dicen acción, nos odiamos, pero dicen corte y es tipo, ¡ay, perdón! Yo invito. No, nos dividimos siempre. ¿Cuántas claras, amistades? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuántas claras conservan? ¿Y hacen planes fuera? Tipo, ir al cine, ir a bailar, ir a tomar algo. Siguiente, hoy tenemos planes. ¿A dónde van hoy? Hoy vamos a salir de fiesta. ¿Quién consideras que es el más vago de todos? ¿O vaga? El que más le da flojera levantarse, creo que es Santi. A ver, sé, Santi. Che, ¿Santi todo bien? Santi, buen día. Hola, hola. Tenemos que ir a grabar, Santi. Ah, bueno, ahí sí, ahí se activa. Bueno, vamos. Dicen acá que yo soy el más vago, ¿cómo puede ser? Respondería a esto, pero me va hacia acá. Les damos un mes para que se aprendan las canciones de la segunda, que están increíbles. Bueno, mil gracias y vamos a estar todos ahí en el operador. No se lo pierdan, no se lo pierdan, porque va a estar increíble. Excelente.